Andrés Camargo, cuando estuvo aquí en el podcast, me dijo que una de las cosas que le había aprendido a tu papá era siempre que saludaba a alguien, repetir dos veces el nombre así para que no se le fuera a olvidar. ¿Qué le aprendiste vos? ¿A mi papá o a Andrés Camargo? A tu papá. Muchas cosas. Primero, una preocupación, una pasión por el tema del país. Realmente en mi casa ese era como más el tema, aunque estuvo mi padre dedicado a las actividades empresariales, como cuando conoció a Andrés Camargo, que estaba gerenciando un proyecto, pero hizo cultivos de banano y demás, pero lo que le interesaba a él era el país, más que todo desde la perspectiva pública. Y que, no, en general, una persona muy trabajadora, yo creo que si verdad, como dicen, se deduca es con el ejemplo, no con las palabras, disciplinado, muy, muy trabajador, muy ejecutivo. Yo creo que ese tema es un tema bien importante, él le obsesiona al tema gerencial, ser buen gerente. Yo creo que mucha gente, hay muy pocos buenos gerentes, hay mucha gente que habla mucha paja, hay otros que incluso dicen cosas muy inteligentes y son muy brillantes, académicos, pero son pocos gerentes. La gerencia es algo bien peculiar, la gerencia tiene que tener claro qué es lo que se quiere, lograr tener un equipo motivado, estar obsesionado con los resultados, y eso es bien escaso. Y en el sector público, peor todavía. ¿Qué hacía buen gerente a su papá? Cosas como esas. Primero, que estar siempre, siempre los detalles, no dejar nada para un minuto más tarde lo que puede hacerse. Tener claro cuáles son los hitos que hay que ir superando para alcanzar el objetivo, no desviarse, tener claro que los resultados es lo que cuenta. El resultado y ver dónde puede estar enredado el tema, y además, como yo creo, sobre todo tener un excelente equipo. Yo creo que eso es la buena gerencia. Es primero, tener claro el objetivo. Segundo, tener gente excelente. Tercero, lograr que esa gente excelente trabaje como equipo, ayudándose los unos a los otros, sino lo contrario, que tiende a pasar con frecuencia, especialmente en el sector público. Tener aguante cuando hay dificultades. Y sí, tener claro qué es lo que se quiere. Yo creo que todo comienza con una visión clara de lo que son los objetivos y también lo que yo llamaría la cultura organizacional. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se debe hacer. Las actitudes. Tener una organización realmente plana, donde todo el mundo se sienta partícipe de todo. que la persona que está barriendo el piso tenga claro que lo que está es construyendo colegios. Me acaba de venir a la cabeza alguna frase que me dijo una entrevistada, y no estoy seguro si fue Silvia Escobar. Tal vez Silvia Escobar trabajó con vos en algún momento. Sí, ella fue subsecretaria de Educación. Sí. Que me decía... Ese es un caso interesante, digamos. Fíjese cómo hay una cantidad de gente que ha trabajado conmigo que han sido superestrellas después. Sí, sí, sí. Y eso te quería preguntar. Por ejemplo, Silvia Escobar trabajó conmigo. Cecilia María Vélez, que era la secretaria de Centro de Una Estrella, después fue ministra. Vélez White, ¿no? Sí, Cecilia María Vélez White fue ministra después de ser secretaria de Educación. También María Victoria Angulo, mi otra secretaria de Educación, también fue ministra. Sí. Carolina Barco, que yo la llevé al gobierno cuando ella nunca había hecho nada en el gobierno. Nada. Ella estaba en su casa, más o menos, o yo no sé qué hacía, pero nunca nada público. Sí. Y también después fue ministra. Sí. También en el sector privado, bueno, en muchas otras cosas, por ejemplo, Alfonso Gómez, que también como Andrés Camargo habían trabajado con mi papá. y Alfonso Gómez, pues se volvió la superestrella de Movistar, en fin, mucha gente muy buena que tanto en el sector privado, en el sector público, no necesariamente quiere decir, hay mucha gente muy buena que no le va bien, ¿no? Se necesita ser bueno y además también tener algo de suerte. Sí. Pero, pero... Me parece como si usted tuviera buen ojo para reclutar. Sí, yo creo que lo más importante es tener claro que hay gente buena y, digamos, a diferencia de lo que pasa ahora, yo jamás a un gerente mío le nombré gente. Es decir, cero politiquería. Digamos, ahora es un horror lo que está pasando en el distrito. Nunca en la vida ha habido tanta politiquería de que nombran a gente solo punta de recomendaciones políticas e incluso en cargos donde claramente hay un problema de que puede haber corrupción y demás. En el caso mío, yo nombré a una gente excelente que era difícil que aceptaran. Me tocaba hacer esfuerzo para que aceptaran. Para persuadir. Lograr, sí, claro, almorzar con el cónyuge o la cónyuge. Tratar de decirles que hicieran un sacrificio, un sacrificio por el país. Sí. Y una vez nombrados, jamás les nombraba a alguien. Jamás. Jamás les imponía a un segundo o a un tercero. Si a veces había una presión muy grande o algo muy respetuosamente, les solicitaba la posibilidad de considerar nombrar a un mensajero, pues. Pero jamás tenían plena... Tenían los objetivos claros. Sí. Tenían... Tenían que ser parte de un equipo, pero tenían plena autonomía. Este tema es muy importante. Yo creo que, curiosamente, en Colombia no se habla suficientemente de la gerencia. Liderazgo y gerencia. Y entonces, es bien escaso ese recurso de lo gerencial. Yo creo que en el sector privado y público. Y en el público más todavía, porque en el sector público hay una cantidad de obstáculos a la gerencia. Primero, que no hay en el sector privado. Para comenzar, hay toda clase de presiones para que se nombre a gente que no es la mejor, ¿no? Solo un poco de recomendados políticos. Un poco de gente esa que pasea, ¿no? Hay una especie como de... Hay una fauna, pues, que pasea de personería, procuraduría, contraloría, contraloría nacional, contraloría no sé qué, secretaría de no sé qué. Que toda la vida se la pasan en eso. Que claramente no son las estrellas de la gerencia. Pues puede que haya alguna excepción. Son buenos para ayudarle a los políticos a hacer campaña. O para lagartear de manera que después los políticos los recomienden. Entonces, en el sector público hay la presión para nombrar más gente de la que se necesita. Lo que es gravísimo para nombrar a la gente que no es la mejor. Para evitar decisiones difíciles, controversiales, que son necesarias. Y además hay una cantidad de reglas que hacen que sea difícil, incluso para la mejor gente, funcionar bien. Porque hay reglas que hacen que... Por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones, necesita una casa para poner una antena. Y esa casa puede que se la estén vendiendo por encima del valor de mercado. Pero para la empresa vale la pena comprarla. Pero dentro del sector público eso no se puede hacer, por supuesto. Porque lo meten a la cárcel al funcionario. Ese es otro de los problemas para los funcionarios públicos. Que por estrellas que sean, están amenazados permanentemente por toda clase de investigaciones. No es ni hablar de calumnias y porquerías. Aquí en Colombia hay una palabra. Hay una palabra que no existe en el español, pero que todos los colombianos saben de qué se trata. Que es empapelar. Todo el mundo en el gobierno sabe exactamente qué es empapelar. Es acusar a alguien a sabiendas de que es injusto y que la acusación es absurda. Pero que igual le enredan la vida al funcionario o al exfuncionario. Y va a tener que estar pagando abogados durante cinco años o más para lograr que la Contraloría o la Personería o la Procuraduría o aún incluso la Justicia lo exonere. Esa es una de las pesadillas y que hace además muy difícil que gente buena que está bien en el sector privado quiera aceptar cargos en el sector público. Porque más allá de todas las, nos llevan allá a las payasadas de actos en el Consejo a insultar a los funcionarios. Toda clase de calumnias permanentes, se inventan toda clase de calumnias. Entonces ese tema es parte del subdesarrollo, supongo. Sí. Hablando de funcionarios ejecutores. Estaba viendo un documental de la vida de Virgilio Barco. Y ahí hablaban de su tiempo como alcalde de Bogotá. El de Virgilio Barco. Y que había hecho grandes transformaciones. Y decía alguien en ese documental que creía que usted le había aprendido mucho a Virgilio Barco. Un poco refiriéndose como a la filosofía de parques, de grandes parques, de transformaciones. Yo en ese documental me dio la impresión que Barco era un poco ejecutor en el sentido de que iba a las obras, ¿no? Yo no sé. Sí, digamos, curiosamente, Barco fue muy amigo de mi padre, muy amigo. Y realmente el que le enseñó a Barco sobre Bogotá fue mi papá, que había sido concejal del grupo de Carlos Lleras y demás. Cuando Barco era alcalde, todos los días llamaba a las seis de la mañana y hablaba con mi papá como una hora, recuerdo. Cinco y media, seis de la mañana. Barco, yo después incluso fui secretario económico de la presidencia cuando Barco era presidente. Barco era un ingeniero, ¿no? Un ingeniero de MIT, incluso con un posgrado. Había hecho estudios de posgrado en economía en MIT. Y él recuerdo que se sentía, yo creo que igualmente orgulloso de ser trusty de la junta directiva de MIT que de ser presidente de Colombia. Y él eran personas que conocían mucho, ¿no? Era gente estudiosa, era una gente muy estudiosa. Era otro tipo de, otro perfil, gente muy lectora, muy estudiosa, muy ejecutiva, pensando en los problemas y necesidades de lo que debía hacer la sociedad. Y no de hacer, es decir, eran personas obsesionadas de que le gastaban 90% del tiempo a ver qué es lo que había que hacer y cómo hacerlo. Y tal vez 10% del tiempo al tema de cómo llegar a tener poder para poder hacerlo. En cambio, parece que los políticos ahora es más bien lo contrario. Es muy poco lo que le dedican al tiempo de qué es lo que se debería hacer, cómo hacer para que el país funcione, qué es lo que hay que hacer. Y en cambio es una obsesión con el poder. Además, no tienen escrúpulos, no tienen ningún problema con calumniar, con decir mentiras, con inventar cosas. Entonces, esa política, la política hay que recordar, es la actividad para ver cómo se orienta la sociedad, cómo hacemos para que la sociedad progrese, independientemente de cómo definamos que ese progreso se define, cómo hacemos para que progrese, para que avance. Claramente hay sociedades en el mundo que son ricas, que están mil veces mejor que nosotros. Es decir, cuando uno habla de progresar, aquí no tenemos que inventar la afición, ¿no? Aquí tenemos, eso ya está inventado, cómo llegó Suiza a ser rico, cómo llegó Dinamarca a ser rico, cómo llegó Corea a ser rico, o Singapur. Es con disciplina, es con estudio, no es con carreta, ¿no? ¿Cómo logramos hacer los cambios necesarios para que las cosas produzcan? Aquí tenemos toda clase de trabas, es como si estuvieramos empeñados en que no haya progreso, ¿no? Pero entonces ese es el tema, ¿cómo hacemos para progresar? Ya sabemos qué es el progreso, ¿no? No se progresa con manifestaciones de primera línea rompiendo estaciones de Transmilenio. Bueno, así no progresan las sociedades, así no progresó Corea, así no progresó Singapur, así no progresó Francia, así no progresó Suiza. Bueno, entonces es con disciplina, con excelente educación. Entonces, ¿qué trabas hay para la excelente educación? ¿Por qué, digamos, los acuerdos con FECO de hoy están impidiendo que tengamos una educación de calidad? A los niños colombianos les va pésimo a nivel internacional en los resultados, pésimo. Entonces, si no tenemos una buena educación, pues no podemos competir con Corea, ni con China. Entonces, estamos tan tranquilos. Obviamente los papás que llevan los niños al colegio, ellos sienten que sus niños están muy bien y que sus maestros son maravillosos y demás, pero no, claramente no están aprendiendo. Y entonces, esos temas parecen no preocuparle a nadie, ¿no? Incluso tenemos que Alejandro Gaviria, ex rector de los Andes, va al Ministerio de Educación y no menciona una sola vez en todo su tema en el ministerio cómo se renegocian los acuerdos con FECO para que pueda haber realmente una educación de calidad en el bachillerato, en la secundaria. Es un desastre la calidad de la educación secundaria, especialmente en los colegios públicos, pues hay un problema gravísimo. Entonces, yo creo que eso es la política. La política es el trabajo muy lindo de ver cómo hacemos una sociedad más igualitaria, más feliz, más rica. Y creo que para eso te necesita mucho estudio, 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 ¿no? No es simplemente sentarse y echar paja. ¿Y usted cree que sí le aprendió algo a Barco? Hablando como de Bogotá, tal vez de visión de Bogotá. Cuéntame un poquito cuál era su... El tema de Bogotá no tanto, no me acuerdo, pero digamos Barco yo lo vi haciendo unas cosas muy interesantes. Digamos, Barco fue... Yo lo viví en la presidencia. Él... Es que para los jóvenes, como usted, es muy difícil entender algo. Bogotá venía creciendo siempre hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, expandiéndose hacia el norte. Hoy, digamos, aquí estamos en un edificio, en el séptimo piso o algo, no sé. ¿Séptimo? En la calle 74. Eso no existía hace 70 años. Bueno, hace 40 años. Entonces, la ciudad venía creciendo, creciendo hacia el norte. Y Barco, cuando había sido alcalde, había tratado de desarrollar la ciudad hacia el centro. Digamos, en San Fasón. Todo ese proyecto de San Fasón que queda al oriente de la Plaza para los Quemados y demás. Barco lo había tratado de hacer, ese proyecto de San Fasón, que no agarró, porque la ciudad no había demanda para eso. En la presidencia, Barco, en esa época, recordemos que los presidentes nombraban a los alcaldes y a los gobernadores en esa época. Y Barco sacó adelante el proyecto de Ciudad Salitre. Era obsesivo con el tema de Ciudad Salitre. Ahí estaba Mario Calderón Rivera, que era gerente del Banco Central Hipotecario, que era un banco del Estado encargado de financiación con créditos hipotecarios para vivienda principalmente. Y que, bueno, Barco todos los días hablaba con Mario Calderón para cómo se hacía Ciudad Salitre, que eran potreros abandonados. Y nadie se le ocurría, digamos, de alguien de clase media herido vivir a Salitre, porque ellos querían ir a vivir en la calle 150, ¿no? Y Barco se obsesionó con hacer Ciudad Salitre. Y, bueno, gracias a eso se hizo Ciudad Salitre. Y después, ¿qué pasó? Con la apertura, cuando llegó el que lo sucedió, cuando llegó Gaviria a la presidencia, Gaviria fue tal vez la persona que más impacto tuvo en el urbanismo de Bogotá sin darse cuenta. Porque él, cuando llegó a ir a la presidencia, hizo lo que llamaban la apertura. Entonces, liberó las importaciones, rebajó radicalmente los aranceles de los carros y los carros se multiplicaron como por cinco, ¿no? En cosa de nada. Y entonces comenzó a haber unos trancones terribles en la ciudad. Y los trancones hacia el norte volvieron sexy Ciudad Salitre, ¿no? Entonces, Ciudad Salitre, la combinación de que Barco hizo Ciudad Salitre y los trancones que armó Gaviria con la liberación del abaratamiento de los carros, pues le dieron, entonces fue un gran logro de Barco. Pero yo siempre creí que Barco había trabajado por Bogotá con amor. Tan es así que yo hice la biblioteca Barco y le puse el nombre Barco. Bueno, en parte también conoce porque la mano derecha en el tema Bogotá de Barco era mi padre, ¿no? Era el consejero número uno del tema Bogotá. Y entonces yo le puse la biblioteca Barco, el nombre Barco, incluso en una pelea. Porque, vamos a decirle, aquí en Colombia no es de moda como en otros países que le ponen nombres de políticos a los aeropuertos o colegios aquí. Incluso se habla del aeropuerto del Dorado que mucho después le pusieron Luis Carlos Galán, pero nadie habla del aeropuerto de Luis Carlos Galán. Ni sabía, ni sabía que era Luis Carlos Galán. Se llama Luis Carlos Galán, no, por eso le dicen el Dorado, es acabón. Entonces, aquí eso de ser político no es muy... Por ahí está, creo que un proyecto, un superpresidente como Carlos Lleras, por ahí está el proyecto Ciudad de la Carlos Lleras, Restrepo, por allá en la 68 junto a la terminal de transporte. Pero, en fin, eso no se usa mucho. Entonces, incluso fue una pelea porque la secretaria de Educación, Cecilia María Vélez, no quería. Porque entonces, obviamente, lo que era usual era ponerle algún nombre de algún escritor o algo así, ¿no? Entonces, no, y precisamente por ese barco hizo, en el 68 barco hizo, cuando fue alcalde, los esfuerzos para organizar la Avenida del Papa. Entonces, por eso fue más que todo, más que porque le interesara tanto los parques, pero sí se arregló, se hizo, se adecuó el parque, que después se hizo con mi hermano en recreación y deporte con Mocos y luego que le trajamos duro, pero se hizo el parque Simón Bolívar. Y el templete y demás para la Avenida del Papa, la Misa del Papa, en fin. Y entonces, bueno, en fin, le pusimos el nombre de Biblioteca al Parque y a la Biblioteca Barco que hicimos. Como una especie de homenaje de Bogotá a Barco. Yo más aún, no solo se me olvida un pequeño tema importantísimo. Yo creo que los mejores alcaldes en el siglo XX, en Colombia, fue Barco y otro que era extraordinario, que fue Jorge Gaitán Cortés. Jorge Gaitán, además, como en esa época, cuando se nombraron los alcaldes, muchas veces los alcaldes eran de un año. Además, eran unas personas de estrato alto, del norte, que casi no conocían la ciudad a las calles 72 al sur. O si llegaban al sur, era para ir al club del jockey que quedaba en la Jiménez. Un club muy aristocrático y demás. Ese era el sur. Ese era el sur, ese era el sur. Entonces, no conocían la ciudad, los nombraron un año y luego se iban, los cambiaban. Entonces, ahí hubo dos alcaldes, Barco se duró más tiempo. Entonces, hubo algunos alcaldes que duraron más tiempo, que hicieron cosas que fueron más importantes, como Durán-Duzán. Bueno, Barco nombró a Julio César Sánchez, que gran amigo mi padre, de alguna manera, también fue parte de ese equipo Barco Sánchez-Peñalosa. Pero dos alcaldes muy importantes fueron Barco y Jorge Gaitán Cortés. Que Jorge Gaitán Cortés, además, estuvo en el consejo varios años, un estudioso de Bogotá, un enamorado de Bogotá, alguien que conocía a Bogotá. Y duró cinco años en la alcaldía. Y entonces yo mandé a hacer, cuando en la alcaldía yo mandé a hacer dos libros. Dos libros. Uno sobre Barco y otro sobre Jorge Gaitán Cortés. Entonces, esos libros se hicieron. Entonces, esos libros se hicieron. El Barco lo hizo... Ah, se me borró ahorita en este instante. Este historiador maravilloso colombiano que vive en Dávila. Dávila, que vive en Londres, que es profesor en una universidad británica. Hizo un excelente libro sobre Jorge Gaitán Cortés. Y sobre Barco lo hizo otro historiador maravilloso aquí, Juan Camilo Rodríguez. Entonces, esos dos alcaldes a mí me parece que se destacan como de los mejores alcaldes del siglo XX en Colombia. Es que los alcaldes generalmente siempre hay toda clase de homenajes a los arquitectos. Por ejemplo, siempre es en los edificios de los arquitectos, fíjense. Pero pocos los alcaldes son los que tomaban todas las decisiones para que todo se hiciera. Hay un, por ejemplo, el famoso diseñador del Central Park de Nueva York. Este arquitecto, ahorita que me acuerdo, tengo un problema aquí ya de hiperfamoso. Pero todo el mundo, hay 10.000 libros sobre él, sobre el arquitecto del Central Park de Nueva York. Pero, en cambio, no hay nada sobre el alcalde que decidió que se hiciera el Central Park. No importa cuál hubiera sido el arquitecto del Central Park, habría sido un superparque. Lo difícil fue tomar la decisión política de hacer el parque y de conseguir la tierra para el parque y demás. Cualquiera que hubiera llamado a diseñar ese parque hubiera hecho algo histórico. Pero el homenaje siempre es para los arquitectos, nunca para los alcaldes. Somos que se dan todas las pelas. Entonces, yo por eso, con mucho amor y respeto, le pusimos el nombre de la biblioteca Barco 1. Entonces, el arquitecto del Central Park de Nueva York es Frederick Law Olmsted. Entonces, además, por cuenta de ese Central Park, después lo llamaron a 10.000 otros sitios a que diseñara otros parques. Incluso en Nueva York diseñó, por ejemplo, el parque Prospect Park en Brooklyn y otros, y por todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que el señor Olmsted, hay como unos 200 libros sobre el arquitecto Olmsted. Y nadie tiene ni idea quién fue el alcalde que tomó la decisión de hacer el Central Park. Ya que hablamos de Nueva York, un libro que a mí me fascinó fue el de Robert Moses, ¿no? De Power Broker. Me encanta ese libro. Ese es de los mejores libros que he leído en mi vida. ¿Cómo llegó usted a ese libro? Cuéntenme. Yo no me acuerdo cómo llegué, pero sí, incluso se lo puse a leer a alumnos míos y demás, cuando dicté unos seminarios sobre temas urbanos. Camargo me dijo que usted se lo puso a leer. Sí, Moses, ese es uno de los mejores libros. Es un libro que se ganó el premio Pulitzer. Es un libro, digamos, lo que tiene el maravilloso Olmsted, pero lo que tiene el maravilloso Moses, es que Moses de nuevo es alguien que hizo. Es que políticos que hablan paja son muchos, ¿no? Pero ¿quiénes son los que hacen? Entonces el señor, obviamente que en esa época después se volvió el coco, ya analizado hoy lo miran como el coco del señor Moses porque hacía muchas autopistas. Pero lo que pasa es que en esa época, cuando él estuvo gobernando, para los que están oyéndonos, ¿quién es el señor Robert Moses? Robert Moses es un señor que sin ser alcalde, prácticamente manejó a Nueva York como durante 15 años o más. 15 o 20 años. ¿Y cómo lo manejó? Porque primero, bueno, fue director de parques y eso, pero luego empezó a generar, a generar. Una cosa que se hizo era como una especie como de lo que se hacen vías por concesión de APPs. Pero con empresas públicas. Se generaba una empresa pública. Eso se llamaba una public authority. Se crea una empresa pública, pero diseñada solo para crear un proyecto. Public authority para crear, digamos, el puente del Tríboros. Y entonces se emiten bonos para captar ese puente. ¿Cómo se va a pagar? Con peajes. Pero no son privados los que hacen la empresa. Es una empresa pública. Pero se emiten bonos. ¿Y quiénes son los que compran esos bonos? Entidades financieras. Pero como las entidades financieras le van a meter plata a un proyecto público, manejado por políticos y demás, entonces ellos solo se la meten si ellos controlan el proyecto. Entonces este public authority tiene en su junta, realmente es privados, representantes de los bancos y demás. No son gente del gobierno. Entonces es un esquema medio público, privado, muy interesante. Y Moses hizo así, comenzó. Pero como siempre pasa con las vías por concesión, casi siempre las vías urbanas o suburbanas por concesión tienen mucho más tráfico del esperado y las interurbanas tienen menos tráfico del esperado. Entonces el punto es que se generó mucho dinero y el señor Moses pudo generar más y más recursos y luego vino también la inversión gigantesca que hizo Roosevelt para salir de la recesión. Entonces querían repartir plata, pero para poder hacer proyectos se necesita tener los diseños. Y el único que tenía los diseños listos eran Moses en Estados Unidos. Entonces, pero además Moses me gusta mucho porque hizo muchas cosas para generar igualdad. Y por ejemplo, él amplió todas las cosas que hoy nadie lo permitiría, pero digamos amplió todo el frente de agua sobre el río Hudson. Hizo el megaparque divino ampliando el frente de agua, rellenando río, rellenando agua. Incluso ahí hizo una expropiación del club más exclusivo de Nueva York y tal vez del planeta, que era el Columbia Yacht Club. ¿Cómo sería aristocrático que en ese club era donde anclaba el yate del príncipe de Inglaterra cuando venía a Nueva York? Y ahí se quedaba. Entonces, y aún así los expropió para hacer el parque. Y además también hizo otras grandes expropiaciones sobre la costa, en lo que es el Jones Park y demás, para hacer parques públicos sobre la costa, sobre la playa. Pero prácticamente, al otro día yo leía algo sobre Moses, que decía que prácticamente todos los bordes de Manhattan, que parecen naturales, realmente no son naturales, que los hizo el señor Robert Moses. Yo prácticamente rehizo la isla, prácticamente. Hizo vías, hizo parques, hizo cientos de miles de vivienda social, porque además para hacer las vías tuvo que tumbar mucha vivienda y entonces construyó vivienda social. Entonces hizo cientos de miles de viviendas sociales. Pero digamos, más allá de todo, digamos, mire, hay una película. A mí siempre me... De nuevo, para volver a lo que hacen los alcaldes, cómo es que le cambian la vida a la gente, o los Moses. Entonces, yo me acuerdo que hay una película que se llama You've Got Mail. Yo no me acuerdo en español cómo es el nombre. Usted tiene correo, un email. Que era una película que fue... No tuvo Óscares ni nada, pero era de un joven que era dueño como de una cadena de librerías. Y había una niña que tenía una pequeña librería, ¿no? Medio artesanal. Y obviamente la gran librería, pues, iba a quebrar a todas las chiquitas, la que tenía una cadena, ¿no? Y bueno, y termina la película es en que estos dos, obviamente, se enamoran y además se dan un beso en el Riverside Park. Entonces, obviamente, todo el mundo está diciendo qué lindo, qué lindo el parque, qué lindo el beso. Y yo lo que estaba pensando era, gracias a Moses, ellos están dando el beso en este Riverside Park. Es como me pasa a mí a veces que puede haber unos jóvenes que pueden estar ahí en las ciclorrutas, ¿no? Aquí nosotros inventamos las ciclorrutas. Pues, ahorita vienen incluso los visitantes de Francia, además, que obviamente como vienen de París ellos sienten que saben más de Bogotá que nosotros. Y además, por ahí hay un... Por venir de París. Hoy yo ya leía en el tiempo un señor ahí que dicen que se inventó que es que la ciudad a los 15 minutos o no sé qué. Y entonces viene a sentenciar qué es lo que ha pasado con Bogotá o no, ¿no? Ese tipo que hoy en París todavía no tiene ni idea de dónde es nada, ni qué es nada, ni por qué es nada. Pero obviamente se siente que es mucho más inteligente porque él viene de París, ¿no? Entonces, el gran invitado glorioso, hoy con su entrevista genial en el tiempo, hablando estupideces sobre Bogotá que no sabe. Pero nosotros hicimos, por ejemplo, las ciclorrutas. Sí. Hicimos las ciclorrutas más de 10 años antes de París. Cuando nosotros hicimos ciclorrutas aquí en Bogotá, no había un metro de ciclorruta en París, ¿no? Más aún no había en ninguna parte del mundo, sino en Holanda y en Dinamarca. Nosotros hicimos una red... Hasta la palabra ciclorrutas la inventé. Porque adoptamos la palabra ciclorruta para diferenciar de la ciclovía del domingo, que ya existía. Sí. ¿No? Y... Y entonces, pero para volver al tema de cómo es eso, a veces yo encuentro en la ciclorruta eso que inventamos. Y por eso Bogotá hoy es la ciudad, porque por todo lo que hicimos por las bicicletas, es que Bogotá es la ciudad que hoy tiene más ciclistas en América. Y... Pues cosas de esas que hicimos con Andrés Camargo, precisamente. Y entonces, yo puedo encontrarme un joven en la ciclorruta que me insulta, ¿no? Se siente muy alterno y muy identificado con el tema de la bicicleta. Cuando él es casi, ¿no? Es mi creación, ¿no? Él está... Está jugando en su cancha. Él está... No, él está deshaciendo exactamente lo que yo soñé que él hiciera, ¿no? Él no solamente está... Está haciendo exactamente lo que yo hizo, casi que lo que está haciendo, la ropa que tiene. Todo es por cuenta mía, ¿no? Entonces está bien. Es más elocuente lo que él está haciendo que lo que diga. En ese libro de Moses, para cerrar el tema, la primera parte es... Este es un tipo que sin ser alcalde creó un número de obras que no le caben a nadie en la cabeza. O sea, fue una ejecución sobrehumana. Y la segunda parte es... Pero, vea que esto tiene estos problemas. Y entonces, están las críticas de que Moses tal vez era como racista. Y entonces... A mí me parecen las cosas más estúpidas, esas críticas que le hacen... Bueno, ese libro es tan bueno que no obstante que... que Caro critica a Moses. Hay gente como yo que queda enamorada de Moses, aunque el libro esté criticándolo. Pero el libro es tan bueno. Entonces, digamos, las críticas que le hacen me parecen bastante estúpidas, ¿no? Él dice, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, de que hizo, bueno, hizo mucho lo que llaman parco, dicen eso, que eran autopistas por el medio del verde y demás, y que los puentes los había hecho muy bajitos para que no pudieran pasar los buses. Es el cuento más chimbo del mundo. O que las piscinas, como él hizo toda clase de parques en Nueva York, ¿no? Hizo muchísimos parques. Y entonces hizo algunas piscinas públicas que las piscinas las ponían que con el agua muy fría, porque si era más fría, entonces que a los negros no les gustaba el agua fría. A mí me parece que esa es una interpretación bastante absurda. Pero... Ahora bien, Moses tiene muchas cosas que criticarle, pero no eso. Al revés. Si hay alguien que hizo porque hubiera igualdad, ¿Quién es el que diga? A mí lo que me parece interesante es que, por ejemplo, allá utilizaron la expropiación para hacer parques. Moses la hizo, ¿no? Para expropiar a la gente más exclusiva, la más rica, la más poderosa del planeta, ¿no? Para hacer parques públicos, ¿no? Entonces, el cuento ese de que era antinegro me parece bastante chímbulo, la verdad. Ok. Pero bueno, esas discusiones. Sí, sí, sí. Y sobre todo el tema de que venía con el paradigma del carro, ¿no? Que... Ah, claro, porque es que el paradigma del carro, estamos hablando de alguien que estaba nosotros. Fui yo el que comencé a restringir aquí el carro en Bogotá. Cuando yo llegué a Bogotá, a la alcaldía, no había una sola acera buena en Bogotá, en Colombia. No hay una sola buena acera en Colombia hoy que se hubiera hecho antes de que yo estuviera en la alcaldía la primera vez. Ni una sola acera. A mí casi me tumban de la alcaldía por quitar carros de las aceras. Y todavía se habla de las estupideces de los volardos, por ejemplo. Aquí yo creo que en medio Colombia piensa que Peñalos hizo negocio con los volardos. Unas cosas tan estúpidas, ¿no? Cuando uno hubo ni siquiera una... No solamente no hubo ninguna condena, sino que no hubo nunca ni siquiera una investigación. Nunca hubo un artículo de prensa sobre eso. Lo que pasa es que los que tenían negocio con los carros estacionándose en las aceras, como otra vez se ha generado por completo la ciudad. Es un desastre. Hay un montón de negocios que han hecho toda clase de negocios en la zona rosa, en el 85, en el 82, etcétera. Por todos lados, en el Parque La 93 se están montando en el antejardín, que es acera, es público. Y la alcaldía como atontada no hace absolutamente nada, permite eso. Pero bueno, fue una guerra gigantesca para quitar los carros de las aceras. Y entonces, bueno, ahí hicimos esas obras que fueron bien difíciles. Cuando usted llegó a esa alcaldía, tenía ya su primera alcaldía. ¿Usted tenía clara su visión de qué era lo que había que hacer? Absolutamente clara. Y por eso pude hacerlo, porque además se salga a día solo de tres años. Y por eso es que, esa es una pregunta, ¿por qué alguien puede dar semejantes peleas casi que suicidas por ciertas cosas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ningún otro político? Digamos, pues porque los otros no están convencidos. El político tradicional llega a la alcaldía y no tiene ni idea qué es lo que quiere hacer. Sí. Bueno, no tiene ni idea. Usted lo encierra en un cuarto. Los candidatos a la alcaldía no tienen ni idea. Hablan generalmente, ah, es que vamos a hacer diez líneas de metro, no sé qué, hablando pendejadas. Sí. pero hablando de verdad no tienen ni idea qué es lo que quieren hacer ni conocen la ciudad ni nada. Entonces, en ese caso, yo tenía claro que había que hacer aceras, por ejemplo, y quitar carros donde debería haber aceras y eso fue una guerra a muerte. Entonces, había algunas personas que tenían negocios con base en que los carros se estacionaban en la acera y entonces, como no podían decir que es que querían estacionarse en la acera, entonces decían que es que Peñalos hacía negocio con los volardos. Ridiculeces de esas, ¿no? Pero, pero se hizo y Colombia se educó y comenzó a haber aceras y todavía faltan aceras, pues yo diría que en el 90% de las calles en Bogotá o 95%, una persona en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra porque hay toda clase de obstáculos. O sea, que eso sí que es una ciudad mal hecha y lo que ha permitido esta alcaldía es que todos los negocios se monten encima del antejardín a construir restaurantes y tiendas, de todo eso es lo más absurdo que haya habido también. Entonces, yo sí tenía claro lo de las bicicletas cuando nadie en el mundo, en el mundo, es que ahora es muy fácil, en el mundo eso no existía como tema. Ahora está de moda el cuento de las bicicletas, pero nosotros hicimos aquí una red de más de 250 kilómetros de ciclorrutas cuando eso, nadie en el mundo estaba haciendo algo parecido. Nadie en el mundo. Acá vinieron después de Nueva York, a ver cómo es que habíamos hecho nosotros el tema, además antes de hacer las ciclorrutas en Nueva York. o el Transmilenio, yo tenía claro que había que hacer un sistema que con o sin metro, la realidad es que con o sin metro puede hacerse una, dos, tres, cinco líneas de metro y nosotros contratamos la primera línea de metro, pero se pueden hacer cinco líneas de metro y en los próximos 100 años o 200 años el 90% de la movilidad pública en Bogotá va a ser con base en buses. Pero es que aquí es una cantidad de politiquería barata, analfabeta, ¿no? Londres tiene una red de metro absolutamente monumental y moviliza 50% más gente en bus que en metro, ¿no? Entonces aquí se pueden hacer una, dos, tres, cinco líneas de metro, pero los politiqueritos siempre entonces la cosa es criticar a Transmilenio porque es fácil, porque nunca han hecho nada sino hablar paja. Más de 300 ciudades se han copiado a Transmilenio. ¿Cómo se formó usted esa visión de Bogotá? Ah, eso es interesante. Bueno, a mí me obsesiona. Ese es un tema largo. ¡Ah! Así que tome agua y después empiezo con el tema largo. Sí, sí, sí. Ese sí que es un tema largo. Como le decía yo al comienzo, a mí me obsesionaba desde niño la igualdad, digamos el tema público, el tema público. En mi casa, mi padre era el gerente de la reforma agraria, del Instituto de Reforma Agraria y eso aunque digan ahora que no se hizo nada, se hizo mucho, tan se hizo que a mí me dan en la jeta en el colegio porque les estaban, lo que llaman el incora que era el Instituto y me dan incorar las fincas, que era expropiar las fincas para hacer reforma agraria. Ah, no, le dan en la jeta literalmente. Claro, claro, porque muchos compañeros de colegio de las fincas de ellos se las estaban incorando, expropiando, ¿no? Y entonces yo ahora, a los 11 años, 12 años, yo ya estaba obsesionado con el tema de la igualdad, ¿no? A los 13 años yo ya estaba hablando del socialismo y toda esa cosa, yo nunca aprendí a bailar, pero cuando era una primera fiesta, creo que fui como a los 13 años, a la niña me ponía a hablar del socialismo. Obviamente ella decía que tenía que irse al baño y hasta ahí llegaba, ¿no? Fuera de que yo era un tronco y además de eso hablando del socialismo no pude ni hablar. Entonces, yo era obsesionado con el tema de la igualdad y cuando yo fui a la universidad en Estados Unidos, mi familia se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años y cuando yo fui a la universidad a mí me obsesionaba en aprender sobre cómo es que funcionan la economía socialista porque yo estaba convencido que en esa época todavía no era tan claro que el socialismo era un fracaso, ¿no? Todavía no era tan claro que, digamos, durante los años de la posguerra después de, digamos, de 1945 a 1965, no era tan claro que los países comunistas estaban quedándose atrás con relación a los capitalistas. Digamos, Italia no es que fuera muy avanzado con relación a los del otro lado del Adriático o Alemania Occidental con relación a la Oriental. No era tan claro. Pero bueno, yo después llegué a la universidad y allá sí empecé a darme cuenta que eso era un absurdo y eso que yo tenía profesores todavía convencidos del socialismo y demás, pero obviamente eso era un fracaso, era un fracaso en términos económicos, el socialismo era un fracaso, que es lo que quiere hacer Petro, toda clase de cosas estatizantes, no son conscientes de la importancia de la eficiencia. Ese es un tema larguísimo sobre el cual podríamos hablar ahora de por qué es que el sistema de precios produce eficiencia, pero no son cosas tan obvias, ¿cómo es que los precios de los bienes intermedios y demás inciden sobre la asignación de recursos y cómo genera ineficiencia? En fin, el socialismo producía y no producía crecimiento económico y tampoco producía igualdad porque los burócratas de alto nivel tenían toda clase de privilegios y casas de recreo y carros de lujo y aviones y demás. Entonces, pero en esa misma época mi padre ya había sido un obsesionado del tema urbano, había estado como le digo en el consejo, él fue el que redactó por ejemplo el estatuto de valorización aquí con Jorge Gaitán Cortés, ese superalcalde que le digo cuando Jorge Gaitán era el concejal también. En esa época había unos concejales de un nivel impresionante, además en esa época los concejales como en muchos países civilizados del mundo, como en los países escandinavos por ejemplo, no eran de tiempo completo ni tenían sueldo, era solo por las tardes, unas tardes a la semana o todas las tardes pero trabajaban, ahora no, tienen toda clase de sueldos, carros, conductores, escoltas, asistentes, oficinas, no, en esa época no. Entonces, ya era obsesionado mi padre con eso pero posteriormente él resultó con un cargo fascinante que lo nombraron subsecretario general de Naciones Unidas encargado del tema urbano, nombraron secretario general de la Conferencia Mundial de Hábitat sobre el tema urbano, sobre el tema de la urbanización y entonces ahí sí me obsesionó. Entonces yo comencé simultáneamente a la vez que yo me daba cuenta que el socialismo era un fracaso me entusiasmaba más y más con lo que podían hacer las ciudades y las ciudades para producir igualdad, lo que podían hacer una buena ciudad, lo que, además que las ciudades, el tema del desarrollo económico me interesó cada vez menos, pues es fundamental y crítico y me obsesiona todavía, pero, pero el país va a ser rico tarde o temprano, puede que nos vamos a demorar 100 años más o 100 años menos pero vamos a ser un país rico, vamos a tener 40 mil dólares de ingreso por cápita o 50 mil, ¿no? Puede que se demore un poco más, un poco menos, pero en cambio, si por ejemplo no se reserva un parque de 20 hectáreas, un terreno de 20 hectáreas para hacer un parque y se construye ahí, pues esa posibilidad después de tumbar 20 hectáreas de parque es casi que imposible, entonces se pierde ese parque si se reserva va a hacer la vida más feliz para cientos de millones de personas durante cientos de años hacia el futuro y si no se hace se perdió la oportunidad de que eso hiciera la gente más feliz por cientos de años hacia el futuro, entonces me empezó a fascinar mucho más y más y más el tema urbano y como mi padre estaba en el hábitat me mandaba toda clase de documentos, yo hasta le escribía documentos, le escribía hasta discursos estando yo en la universidad y él estaba en ese tema mundial recorriendo el mundo entero sobre este tema y entonces aprendí mucho me apasionó y me pareció que era mucho más interesante el tema urbano que el tema de la economía hacer un posgrado en economía o algo así y después fui a hacer unos me fui a Francia el primer día de aventura en fin es una historia larga y me quedé ahí como me terminé quedando y estudiando y estudié varios años en París y de nuevo volvemos a un tema donde yo vivía en un micro cuarto insignificante ni no tenía ni ducha ni nada pero yo tenía París lo que es la posibilidad de una ciudad de una buena ciudad de construir igualdad y hacerle la vida feliz a la gente una buena ciudad con aceras con limpieza con seguridad con buen transporte público con bibliotecas con centros culturales con centros deportivos con parques con espacios públicos de calidad lo que puede hacer entonces desde esa época me obsesionó más y más y más el tema urbano más y más sobre el tema del transporte que era la pregunta hay una historia que es peculiar yo creo que ni siquiera el director actual de FEDESARROYO Luis Fernando Mejía se acuerda de esto pero en esa época hace muchos muchos años había una persona Miguel Urrutia que fue director de FEDESARROYO este es una de las personas más brillantes que haya conocido yo en mi vida impresionante él fue después director de planeación y fue gerente del Banco de la República pero realmente una persona absolutamente brillante impresionante y Miguel Urrutia cuando era director de FEDESARROYO compraron dos buses para ver cómo es que era el negocio del bus que si los empresarios en esa época es que para los jóvenes de hoy es que es tan difícil porque todo les parece tan fácil hoy todo como es las cosas no se acuerdan como eso era un caos los buses de Bogotá eran miles de buses cada bus de un dueño distinto a veces de varios dueños o un poco era un caos y compitiendo por pasajeros compitiendo por pasajeros a la loca lo que llaman la guerra del centavo yo llegué a ver dos veces que un bus entonces se cerraban los unos a los otros botaban y lograban en una vía de tres carriles parar bloqueando los tres carriles de la vía para que el de atrás no los pasara botaban a una señora embarazada con cinco niños en la mitad de la vía en las carreras entre los buses se salían de la acera yo tuve una señora que trabajó conmigo que se había salido un bus de la calle y en la acera la había matado a la niña la mató a la hija yo vi una vez por ejemplo un bus que cerró al otro y el conductor procedió a bajarse del bus con una varilla y con el otro bus lleno fue y le rompió todas y cada una de las ventanas al otro bus esto lo vi yo no es que me lo contaron entonces eso es lo que había en Bogotá la gente colgando las puertas de los buses en fin los buses no se movían era un caos loco pero no obstante eso Miguel Urrutia dijo hay que organizar el sistema de buses pero los buses son la solución es decir aquí no 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 soñemos con que digamos ayer yo estuve en Cali y ayer el conductor del taxi me decía no es que aquí lo que necesita es un metro yo le digo un metro bueno supongamos que vamos en una línea de 20 kilómetros de metro aquí en Cali ¿dónde la pondría usted? ¿no? y yo le digo ¿esa línea de metro le sirve a usted donde usted vive donde usted trabaja? no absolutamente no para nada pero el metro la gente y vuelvo a repetir que nosotros yo contraté el metro la línea 1 del metro que está en construcción la contratamos nosotros pero la gente piensa que es que el metro es una solución maravillosa México que tiene no hay ningún país en desarrollo ninguna ciudad en desarrollo que tenga metro que movilice más del 20% de la población en metro el otro 80% que movilice en transporte público tiene que usar buses entonces yo escribí varios artículos como es del 83 84 yo escribía en el periódico usted que es periodista yo hasta me gané el premio Simón Bolívar no porque yo escribía en la sección económica todos los domingos y y escribía sobre temas urbanos y una vez escribí un artículo incluso como en el 84 de media página también yo escribía sobre las bicicletas mucho antes de que nadie hablara de esos temas yo decir en fin pero 20 años antes de que nadie hablara 25 30 años antes yo hablaba sobre las ciclorrutas sobre el sistema tipo transmilenio entonces cuando la pregunta usted me hace es que usted si sabía que lo que quería hacer mire aquí hay unos políticos que llegan al poder quieren es el poder y después ven que es lo que hay que hacer para tener poder o que es lo que hay que decir que es lo que hay que decir para llegar al poder a mí lo que me obsesionaba es lo que yo quería hacer y entonces por eso sentí la necesidad de tener poder pero el poder como un medio para poder hacer lo que yo quería hacer no para estar en el poder que a mí me tiene absolutamente sin cuidado el poder era como una herramienta un medio entonces yo yo quería tener llegar a la alcaldía para hacer para hacer aceras para hacer ciclorrutas para hacer parques para hacer colegios yo quería para hacer y entonces si yo tenía totalmente claro lo que quería hacer totalmente claro lo que quería hacer y por eso en tres años leímos un vuelco a Bogotá que los mismos ciudadanos de Bogotá no se alcanzan a imaginar lo que lo que era la ciudad aquí había unas antes de eso había una ciudad sin autoestima sin autoestima sin ninguna confianza en la posibilidad de construir un futuro mejor pero poco a poco a medida que avanza la sociedad ya que la sociedad comenzó a hacer cosas entonces les pareció muy fácil todo y obviamente los que también les va muy bien ahora son los que son expertos en hablar paja más que en hacer cosas el contraste entre su primera y segunda alcaldía había cambiado mucho el mundo era más difícil hacer cosas yo creo que hay cosas más difíciles y muy difíciles creo que uno de los grandes errores es la corte constitucional y los juristas que hicieron muy difícil recuperar el espacio público ¿por qué? y es muy grave lo más importante en una ciudad es el espacio público peatonal es lo más importante de lejos lo más importante la parte más importante de una ciudad es el único sitio donde todos podemos estar como iguales donde todos podemos estar usted se va a la calle y allá lo matan los carros se entra a un edificio privado y lo matan también por entrarse ahí es decir el único sitio de toda la ciudad donde lo que realmente es la ciudad la ciudad es antes que nada las aceras y entonces el cuento este de los jueces y de los magistrados y todos estos sabios de que de que es que el derecho al trabajo si los vendedores se instalan en la recepción del edificio de ellos ahí si no hay derecho al trabajo o en el jardín del edificio de ellos no es decir yo me acuerdo que Mocus en su campaña decía recursos públicos recursos sagrados y yo decía pues que ridículo es obvio pues no es tan obvio resulta que si tenían la razón porque porque es mucho más sagrado lo privado para los magistrados de las cortes porque realmente defienden mucho más cuando les invaden a ellos la recepción del edificio o el jardín del edificio ahí si no hay derecho al trabajo o peor son más importantes los derechos de los carros que los derechos de los peatones porque si alguien si alguien se instala un vendedor se instala en una acera ahí si hay derecho al trabajo pero si se instala en la mitad de una vía donde estorba los carros de los magistrados y genera trancones entonces ahí si hacen quitar al vendedor en dos minutos es decir es más sagrado el espacio público peatón es más sagrado el espacio público de los carros que el espacio público de los peatones entonces ese digamos solo es un ejemplo de cómo se volvió mucho más difícil y una ciudad donde el espacio público obviamente que algún vendedor por aquí yo caminando hacia acá como vine hoy pues un vendedor que está aquí o allá en una esquina es perfecto al revés eso no hace ningún daño al revés es bueno que venda dulces o lo que sea pero cuando se concentran en algunos sitios especialmente donde más camina la gente más aún ¿quiénes son los que más se ven afectados cuando los vendedores invaden todo el espacio público? son los ciudadanos son los ciudadanos de menores recursos que son los que más caminan el ciudadano de trato alto ni se entera que es lo que pasa por allá en el centro entonces eso es difícil también por ejemplo las redes y las calumnias y las mentiras las redes sociales prosperaron más sí prosperaron más las también digamos unos jueces digamos en el 91 hubo unos cambios muy profundos en la constitución del 91 que los colombianos todavía no terminamos de entender pero los dos que para mí yo no soy jurista ni cosa por el estilo pero hay dos que me llaman la atención uno es que uno pensaba que la democracia era el gobierno de la mayoría que la mayoría gobierne y obviamente se cometían abusos contra algunas minorías pero después se volvió lo contrario que ahora es el gobierno de las minorías entonces cualquier grupo de personas de 10 personas bloquea la construcción de una carretera o bloquea lo que ha pasado ahora la construcción de plantas para generación eléctrica limpia un grupo de indígenas porque entonces además son repúblicas independientes de cada grupo indígena es una república ya no es un estado unitario o los cimarrones o lo que sea entonces ya no se pueden hacer carreteras no ha sido posible hay una carretera que es crucial mulalólogo guerrero en Cali para ahorrar como 45 minutos como una hora casi una hora de viaje la distancia de Cali a Buenaventura una carretera crítica para Cali para el Valle para Buenaventura para la competitividad del país y hace 20 años no ha sido posible construir esa carretera porque hay unas minorías ínfimas que deciden bloquearla entonces ese tema de la constitución yo creo que hay que hacer una reforma a la constitución de nuevo porque no puede ser que unas minorías el que cualquiera hay unas minas y son a veces ciudadanos de estratos populares o indígenas o afrocolombianos y otras veces son ciudadanos de estrato alto digamos en Jericó en Antioquia está la mina de cobre quebradona una mina crítica que está impulsando Angro Gold entonces hay unos ciudadanos de estrato alto antioqueños la élite algunos que entonces les molesta que vaya a haber una mina ahí que se suban los salarios de la zona y que se vuelva una zona minera donde ellos tienen una especie como de arapoyma a lo bogotano y entonces ellos bloquean el desarrollo de la mina y así sucesivamente entonces una serie de minorías que obstaculizan el desarrollo del país eso no puede funcionar así así no se desarrolló Suiza así no se desarrolló Francia así no se desarrolló Inglaterra eso habría sido imposible que los Estados Unidos se desarrollaran así no el gobierno no gobierna no tiene capacidad de gobernar entonces ese es un tema digamos que yo creo que cuando me dice que ha cambiado en esos 30 años claramente del 98 al 16 cambió y la otra cosa también es que anteriormente antes de la constitución del 91 los jueces ellos daban fallos con base en lo que decía la ley pero la constitución del 91 les dio un nuevo poder que era interpretar y si no había una ley hecha que ellos podían hacerla entonces se volvió un gobierno de los jueces en muchos casos entonces digamos los jueces la capacidad de una persona como yo que dura toda una vida tratando de llegar a una alcaldía para hacer ciertos proyectos que son críticos y que los ha dicho públicamente lo eligen con base en ese programa como la troncal séptima por ejemplo y llega al gobierno y un juez de la manera más arbitraria sin ninguna justificación con argumentos realmente totalmente estúpidos para un proyecto de dos y medio billones de pesos entonces ¿para qué la democracia? ¿para qué toda una vida tratando de llegar al gobierno la democracia yo lo elige y no sirve de nada porque es que nada sirve que a usted lo hayan elegido que haya trabajado toda una vida para llegar al gobierno porque llega cualquier juez yo no sé si comprado o politizado o lo que sea y tiene la posibilidad de parar cualquier cosa entonces eso yo no estoy muy convencido que sea muy democrático vamos llegando a la hora pero déjeme hacerle unas últimas preguntas si está bien trato de ser más breve cuando uno sale a Bogotá por cualquier lado la impresión que uno tiene es que esta ciudad es excesivamente grande y yo pienso no sería mejor partirla en pedacitos gobernar algo que sea más más pequeño más fácil de gobernar pero me dio la impresión en su libro que usted tiene un argumento a favor de que las ciudades sean grandes y que no haya como municipios aledaños sino que casi que se absorban en una gran metrópoli ¿usted piensa eso también de Bogotá? sí ese es un tema que es un tema largo no es que esas preguntas casi ustedes no se pueden responder pero lo que se necesita yo le voy a dar a usted un ejemplo Bogotá lo que hoy es Bogotá en 1954 y de nuevo cuando mi padre trabajó con una misión del Banco Mundial por el que propuso eso en 1954 eran siete municipios era Usaquén municipio independiente Suba municipio independiente Engativá municipio independiente Fontibón Bosa Usme y Bogotá eran siete municipios entonces felizmente en el gobierno de Rojas Pinilla se fusionaron esos municipios ¿eso qué permitió? primero que Bogotá tuviera un gobierno fuerte con unas instituciones fuertes hoy Bogotá tiene unas instituciones muy sofisticadas no unas empresas de servicios sofisticadas una oficina una entidad de Catastro muy sofisticada de clase mundial de planeación en fin unas entidades sofisticadas que no nada que ver con estas entidades de los municipios que son un chiste les regalan con plata a Bogotá la CAR les regala las plantas de tratamiento y no son capaces ni siquiera de operar las plantas de tratamiento entonces eso es una ventaja pero la otra ventaja es que se puede hacer una planeación de toda la región digamos ¿qué tal Transmilenio pasando por siete municipios distintos? y que un alcalde decía que no que no se puede pasar por el Transmilenio como pasó en Medellín que casi los señores de Envigado casi no van a llevar el metro allá tocó llevar el ejército para poder llevar el metro por Envigado entonces no se puede hacer una planeación y esto no se arregla con el tema este de la famosa ciudad-región que se dice que de nuevo es otro gol a Bogotá terrible porque es de nuevo un sindicato de municipios en contra de Bogotá ¿no? porque porque el tema es fiscal ¿qué pasa? gracias a que Bogotá se fusionó digamos en un sitio como este donde estamos los impuestos son altísimos digamos los impuestos prediales en estrato 4, 5 y 6 en Bogotá son altísimos en estrato 6 realmente son es uno de los impuestos más altos del mundo un impuesto predial en Bogotá en estrato 6 puede equivaler entre 1 y 3 arrendamientos mensuales eso es una locura en ninguna ciudad del mundo se tiene un impuesto predial tan alto que equivalga a 2 alquileres mensuales y a veces hasta 3 alquileres mensuales pero la plata toda la que se capta aquí en estos sectores no se gasta prácticamente nada aquí porque en estos sectores de estrato alto pues no hay educación pública no hay jardines infantiles públicos no hay hospitales públicos no hay nada prácticamente entonces toda la plata se capta en los sectores ricos y se invierte toda en los sectores populares entonces gracias a esa fusión de municipios se capta la plata en Chapinero o en Usaquén y se invierte en Usme en Ciudad Bolívar en Bosa en los sectores populares es una democracia que funciona entonces por eso era muy buena esa fusión porque permitió que se capten recursos en las zonas ricas y se invierten prácticamente todos no se invierte prácticamente nada en las zonas ricas todo se recoge aquí y todo se lleva para allá entonces eso no se se puede hacer con Soacha Soacha digamos que pasa entonces en ese momento en municipios hay unos municipios como Sopó donde hay gente de ingresos muy altos pero ellos a diferencia de Bogotá de Chapineros no tienen que subsidiar a ninguna zona pobre ellos entonces pueden tener impuestos muy bajos porque obviamente como no tienen pobres entonces pero en Bogotá no solo subsidia a la gente con los impuestos sino incluso también con los subsidios cruzados de las tarifas de servicios públicos la tarifa digamos el metro cúbico de agua en estrato alto en Bogotá vale 10 veces más de lo que vale en un sector popular entonces realmente la persona al pagar el servicio de acueductos en un sector de ingresos altos está pagando el de varias viviendas de estrato popular entonces todo eso es muy bueno es una democracia que funciona eso no pasa no se puede hacer digamos en cambio los señores de Sopó no ayudan para nada los señores digamos en Cota que se ha hecho una zona industrial gigantesca bastante discutible en la zonificación Cota tiene los ingresos fiscales per cápita más altos de Colombia porque tiene muchísimas industrias que pagan mucho impuesto de industria y comercio y predial y demás y no tiene casi gente y entonces municipios muy ricos como son otros menos ricos pero igual más o menos ricos como son Chía o Cajicá no ayudan a Soacha para nada Soacha en cambio entonces ¿qué pasa? en Soacha a Soacha no va a llegar nadie de Estrato 6 no va a haber una sola vivienda de Estrato 6 nadie va a hacer vivienda de Estrato 6 en Soacha y en Sopó tampoco va a haber vivienda de Estrato 1 entonces ¿qué pasa? cada vez más es un círculo vicioso se daña cada vez más ciudadanos de menores recursos llegan a Soacha y cada vez más ciudadanos de ingresos altos llegan a Sopó entonces se agrava esto y no hay ninguna manera de redistribuir estos recursos entonces y eso no lo arregla para nada el cuento este que se inventaron medio politiqueramente de la región entonces yo por eso creo que lo ideal es fusionar fusionar los municipios es que ¿por qué no se fusionan los municipios? porque hay unos politiqueritos que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león entonces no quieren que se fusionen los municipios pero entonces lo que yo digo para que no digan que es Bogotá ojalá que se fusionaran los municipios entre ellos que se fusionara y más aún yo en el libro doy muchos ejemplos de ciudades en el mundo que han fusionado municipios como Berlín como en muchos otros sitios entonces se podría hacer dos grandes ciudades aquí Bogotá y otra que se fusionen La Calera con Sopó con Tocancipá con Zipaquirá con Gachancipá con Cajicá con Chía con Funza Mosquera Madrid Soacha se fusionen todos en una sola ciudad entonces que quedaran dos ciudades entonces así los municipios ricos pueden subsidiar a los municipios obviamente en todas partes del mundo los ciudadanos ricos no quieren que su municipio se fusione con un municipio pobre porque no son pendejos ellos saben que si se fusiona el municipio es para captar recursos en la zona rica y pasársela a la zona pobre que es lo que hay que hacer en una democracia pero entonces por eso mismo entonces aquí digamos por cuenta de Jaime Castro hicieron un error monumental en la constitución colombiana y quedó una cosa que es completamente absurda que para fusionar a dos municipios tiene que haber la votación en ambos municipios cosa que es completamente ridícula porque hoy nunca los municipios ricos van a querer fusionarse con el municipio pobre ni tontos o que fueran digamos en Canadá a comienzos de este siglo ahorita hace 20 años hubo una fusión de miles de municipios se fusionaron a la brava pero se fusionaron desde arriba por orden federal del gobierno nacional ¿no? porque obviamente los municipios ricos nunca van a querer a las buenas fusionarse con los más pobres entonces pero claramente para que haya más equidad para que haya mejor planeación para que haya mejores instituciones sería mucho más lógico que se fusionaran los municipios gracias a Dios ¿qué tal habría sido este horror de Bogotá si no se hubieran fusionado estos municipios esos siete municipios hace 60, 70 en el 54 habría sido el horror absoluto ¿no? gracias a Dios se fusionó y entonces eso hace que Bogotá pueda captar recursos en las zonas ricas e invertirlos en las zonas pobres uno de mis lugares preferidos en Bogotá es el Parque el Country quería decirle y estos días que fui al club los lagartos yo decía ¿cómo es que no? ¿cómo es que ¿cómo es que esto? ¿cómo es que esto es privado? o sea pues no sé me prendió como la chispa expropiadora porque es que los lagartos tienen garzas o sea porque en ninguna otra parte de Bogotá hay garzas yo decía esto es demasiado espectacular como para que sea una cosa mire lo que es más triste es lo siguiente sobre eso le digo dos cosas hay abajito los lagartos eso sí que es este es que esta alcaldía ha sido realmente un desastre de Bogotá de un tamaño que no alcanza a medirse el tamaño histórico de lo absurdo de esta alcaldía abajito los lagartos 100 metros abajo del lago de los lagartos yo hice otro lago lo hice quiero aclarar con bulldozer ampliamos el luminoso del Juan Amarillo y entre Suba y Engativá yo creo que algunos cientos de hectáreas y eso costó en el 99 como 7 millones de dólares tumbamos barrios había un barrio que se llamaba Japón potreros con vacas en fin hicimos la laguna y esta alcaldía estos geniales entre esas alcaldías aquí tenemos una serie de quieren hay unos aquí hay unos que se llaman autodenominan ecólogos hay unos ecólogos de verdad gente seria de verdad como una Brigitte Baptista o algo así pero hay otros que no para graduarse de ecólogos entonces lo que hacen es proponer cosas radicales y absurdas entonces tenemos una serie de ministros del medio ambiente que no tienen ninguna formación en nada científico ni botánico ni nada por el estilo o pues como la ministra del medio ambiente actual que es una radical y que no entiende nada de nada del tema ambiental de verdad no es nada serio sería una especie como de chiste a nivel internacional como como alguna autoridad ambiental que entre otras trabajó para para una compañía petrolera como 10 años algo así chel entonces cuando trabajaba ahí no era tan ambientalista pero bueno pero pero entonces lo que hizo esta alcaldía y otras que el parque que hicimos entre esos sectores populares de Suba y en Gativá le pusieron primero una cerca ¿no? y luego ahora esto lo cerraron por completo entonces está abandonado entonces nosotros le pusimos al borde del agua un borde duro todos los frentes de agua urbanos de los ríos urbanos el Tamesis en Inglaterra en Londres el Sena en París el Espre en Berlín el Hudson en Nueva York todos tienen borde duro tienen un muro de concreto lo que se llama un muro de retención para que no se vaya descascarando ¿no? y cayendo al agua ¿no? y además la gente puede caminar por el borde del agua si usted tiene ahí que deja solo barro y demás entonces pues la gente no puede acercarse porque crece maleza y si la gente bota basura no hay ni cómo recoger la basura porque se vuelve una se resbala se cae entonces nosotros ese lago artificial que hicimos con bulldozer nosotros dijeron no que era que era terrible para el medio ambiente ¿no? que ahí podía haber habido más bien un barrio y no un lago ¿no? si yo no hubiera hecho eso habría un barrio pero entonces estos genios pseudoambientalistas entonces tienen eso cerrado ¿no? no dejan entrar es un basurero asqueroso ¿no? se ha vuelto un foco de inseguridad la gente de Suba no puede ir la gente de Gatiba no puede ir antes que hacían caminaban por ahí miraban el agua miraban las garzas ahí sí de verdad se daban besos no ahora ya no porque estos pseudoecólogos ¿no? quieren incluso que es que tumbaran el muro y que es que echar cuando el agua se lo hicimos con bulldozer artificial ¿no? entonces es a propósito del lago de los lagartos ¿no? estamos a 100 metros pero es tan absurdo eso por ejemplo el lago de los lagartos el lago de estrato 6 está divino tiene senderos por los lados tiene jardines tiene lanchas de motor y en el otro lado nunca dejaron los ecólogos entre comillas ni siquiera poner canoas porque se perturbaba el medio ambiente esas ridiculeces pseudoambientales ¿no? entonces usted tiene que el lago de estrato 6 que es el mismo es la misma formación si usted mira un mapa desde Bogotá desde arriba es la misma formación como el humedal ¿no? que entre otras vale la pena recordar que todo Bogotá era un humedal ¿no? todo Bogotá por eso Bogotá se hizo en la Candelaria porque todo lo demás era un humedal en 1850 había que llegar a Fontibón en Canoa ¿no? en la época de lluvias y yo mandé a hacer un libro de historias de viajeros con un historiador de historias de viajeros de siglos 16 17 18 19 que contaran cómo era que se veían los humedales de Bogotá en esa época y los humedales estaban sobre todo del otro lado del río hacia Faca ¿no? allá pero allá no porque entonces ¿por qué nuestros ecólogos no dicen tumbemos los terraplenes del río y inundemos toda la sabana? porque eso sí es recuperar la humedal ¿ah? entre otras los humedales no se hacían por las escorrentías de que bajaban de la montaña sino por el desbordamiento del río Bogotá pero como le digo todo Bogotá se inundaba todo hasta la Caracas y por eso es que Bogotá la hicieron en la Candelaria porque era prácticamente lo único que no se inundaba ¿no? pero bueno entonces volvamos al tema del parque más allá de eso de que hay que realmente hacer una mire las ciudades en Colombia ocupan menos del 0,5% del territorio nacional 0,5% el 99,5% no hay gente entonces en esa parte pequeñísima donde están las ciudades hay que hacer todo para que la gente sea feliz para que la gente sea feliz nosotros por ejemplo teníamos un plan el río Bogotá que hay hoy es casi que artificial bueno porque ya lo que había como le digo se rellenaba si uno no tuviera terraplenes ni nada todo se inundaría hasta más arriba de la NQS en cualquier crecida del río la diferencia en el nivel de agua del río entre el río y la NQS son como 50 centímetros pues como cualquier crecida llega hasta entonces entonces teníamos un parque que llamamos estudiar río que Bogotá creciera sobre el río como todas las ciudades del mundo como París como Nueva York pero llega genia Claudia López urbanista Claudia López ambientalista Claudia López y entonces prohíbe eso cuando obviamente se necesita hacer edificios junto al río y hacer un parque de 70 kilómetros con cafés con jardines un malecón para que monten bicicleta la gente para que se encuentran los ricos y los pobres para que tengan el disfrute del agua el atardecer se den besos una cosa absolutamente maravillosa que además se puede prolongar los 70 kilómetros hacia allá hacia el embalse del Muña que va a ser también limpio cuando el río Bogotá este descontaminado que va a ser muy pronto que eso lo hagamos también todo listo con diseños con financiación etcétera y hacia arriba puede ir entonces uno podría ir digamos en bicicleta por todo el río Teusacá en el valle de la Calera el valle de Sopó y llegar al río Bogotá y dar la vuelta por todo el río Bogotá ir hasta el Muña son cientos de kilómetros de parque lineal junto a ríos y quebradas divino lleno de parque es un paraíso aquí como en Suiza mejor que en Suiza pero no porque entonces tenemos a unos avivatos que juegan ambientalistas dueños de tierras en Sopó y demás y unos alcaldes corruptos por ahí que se atraviesan porque los dueños de fincas o proyectos grandes como por ejemplo se han apropiado del borde del río ilegalmente como la pradera por ejemplo todos estos conjuntos que se han apropiado ilegalmente cuando eso debería ser un parque lineal con ciclorruta que pase por estos desarrollos pero ellos lo pusieron en la mitad de su barrio ilegalmente pero eso todo está perfecto porque siempre entonces hay una alianza entre una especie de intereses de estrato alto clasistas y unos pseudoecólogos payasos que no dejan hacer esto para que la gente entonces Claudia López prohíbe que es que se va a río que quede un poco potreros ahí junto a río que nadie los puede usar que nadie los puede disfrutar cuando usted ve que incluso Londres es una ciudad que tiene tantos parques como de los que se va a que más parques tiene en el mundo y aún así son millones de personas que quieren caminar junto al río Támesis porque es que el agua es mágica el agua atrae a la gente entonces volviendo al tema de los lagartos yo siempre dije que obviamente y sobre eso hablo en mi libro tiene que leerse mi libro voy en la mitad tiene que leérselo porque ahí hablo de todos esos temas de los parques y demás y de los ríos y de los frentes de agua entonces ¿qué pasa? y de los clubes de golf entonces democracia democracia no es solamente que la gente vote democracia es que se cumpla la constitución y la constitución el artículo más importante de todos o el preámbulo es que todos los ciudadanos son iguales si todos los ciudadanos son iguales ante la ley hay una consecuencia muy potente y es que el interés general prevalece sobre el particular esto no es poesía si el interés general prevale sobre el particular no puede haber un campo de golf en la mitad de una ciudad densa donde no hay parque sino que ese campo de golf tiene que volverse parque público es tan sencillo como eso como lo decíamos hace un rato lo hizo aún el señor Rod Moses en Nueva York esto no es comunismo esto no es comunismo y le expropió el club a los aristócratas más ricos del planeta los reyes de Inglaterra todos los que eran los parques de Londres eran los parques de los reyes los jardines de los reyes y hace siglos los mismos reyes voluntariamente dejaron entrar a la gente en otras partes tocó cortarle la cabeza a los reyes como en París para poder abrir los parques aquí nadie está diciendo que le cortemos la cabeza a nadie simplemente que esos terrenos claramente tienen que volverse parques como lo que hicimos en el parque como usted dice la cancha de polo el country pero con toda clase de marrullas y aún de corrupción mucho haya habido han demorado la finiquitar este proceso porque ellos dicen que vale muchísimo entonces si vale tanto el predio ese como dicen ellos que va a la cancha de polo es lo que tienen que pagar con ese valor es que tienen que pagar predial sobre el resto del club entonces aquí hay varias cosas claramente hacia el futuro todos esos clubes en la mitad de zonas urbanas tienen que volverse parques públicos se puede quedar un pequeñísimo club con un par de canchas de tenis o una piscina unas cosas perfecto y que ellos disfruten del parque ojalá no lo llenen de árboles pues que no entre una gota de luz no que sean parques donde puedan tomar el sol la gente jugar llevar el coche del bebé trotar etc muchísimos parques del mundo han sido convertidos en parques públicos muchísimos clubes como en Panamá está el club el parque Omar que Omar Torrijos volvió a este club de gol de Panamá un parque público todo eso obvio tiene que hacerse tarde o temprano sobre eso si la verdadera izquierda no esta carreta estatizante ineficiente paquete cero gerencia que quieren generar es pobreza y atraso pero además esto es sin odio porque los señores del country son gente maravillosa o los de los lagartos gente maravillosa trabajadora buena eso es sin odio sin odio que ellos lo disfruten que ellos tengan un super club pequeño de 5 hectáreas y que disfruten de las 100 hectáreas o 130 hectáreas del parque público al lado o se pueden hacer más aún unos edificios de 20 pisos alrededor del parque del club y con lo que se valoriza con lo que lo que se valoriza esa tierra al permitir hacer edificios de 20 o de 30 pisos ahí pues queda el otro 80% del terreno como parque ¿no? todo eso se puede y se debe hacer pero ese es el desafío para los jóvenes como usted eso es todo lo que queda por hacer aquí todo está por hacer pero sin odio y teniendo claro que tenemos que tener inversión privada y tenemos que tener es progreso tenemos todas las posibilidades nuestros jóvenes son igual de brillantes a cualquiera de los jóvenes del mundo ¿por qué a los niños les va mal en los exámenes? ¿por qué? ¿porque son brutos? ¿o porque los profesores son malos? ¿o porque el sistema que tenemos hoy no es bueno? entonces fecó de responsable total de los resultados de nuestros niños a no ser que pensemos que nuestros niños son menos inteligentes que los del resto del mundo ¿no? entonces todo eso lo que hay que hacer eso es lo que ustedes tienen que hacer jóvenes el país tiene todas las posibilidades un país hermosísimo espectacular ayer yo venía de Cali qué locura qué belleza el día estaba despejado uno veía ese valle impresionante divino que debía tener ciclorrutas públicas por entre el valle para que uno paseara entre el campo por el borde de todos los ríos divinos luego empiezan a bordear volar encima de la cordillera central espectacular llega a unas zonas de todos los climas unos bosques divinos espectaculares páramos es un paraíso lleno de flores de mariposas de pájaros qué belleza yo decía yo que estuve trabajando a comienzos de año en Arabia Saudita y en Omán esos peladeros allá en los Emiratos no, no, no es una cosa deprimente unos arenales por allá uy no, yo no veo esta cosa ¿no? es impresionante la belleza lo que tenemos entonces aquí nos estamos matando y yo en el periódico hace dos días que este año ha habido más de 50 personas heridas o muertas por minas antipersonales es decir mucho más que en Ucrania que en la guerra el año pasó hubo como 500 personas hubo como 8 muertos y quiénes son los que están hiriéndose con las minas antipersonales la mayoría civiles más que militares campesinos indígenas afrocolombianos niños niños campesinos que se quedan sin pierna ¿no? este horror lo uno noticia en el periódico como si nada en qué país del planeta un horror de eso se ve en la prensa el estado colombiano no tiene control del territorio ¿no? aquí aterricemos ¿no? estamos el estado colombiano no tiene y estamos dedicados a hablar carreta ¿no? vuelvo a recordar jóvenes aquí tenemos tenemos el ejemplo de cómo es que se desarrollan los países ¿no? y lo primero que hay para que un país se desarrolle es que haya un control pleno del estado sobre el territorio monopolio de la fuerza por parte del estado aquí no puede haber nadie armado que ande por ahí controlando zonas del país ¿no? en fin todas estas cosas son posibles y se van a lograr la pregunta es si las vamos a lograr en la vida de ustedes o dentro de cinco generaciones pues Enrique mil gracias un gusto muchas gracias bueno don Andrés